¿Tú conoces la fama máxima? ¿Tú no conoces la fama máxima? Seguimos con los videos dedicados a las elecciones municipales de abril de este año. Se dice que con la fama se pueden conseguir muchas cosas. Sin embargo, es también sabido que hay ocasiones en que la fama no es suficiente para obtener algo en especial, sobre todo en lo que respecta a los cargos públicos de votación popular. Ha habido ocasiones en que la fama complementada con un buen trabajo de campaña permite lograr la victoria en una contienda por alguna alcaldía, como han sido los casos de Patricio Achurra en Paine, Ramón Farías en San Joaquín, o incluso Katy Barriga en Maipú, o hasta incluso René de la Vega en Conchalí. Pero, 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 han existido casos de personajes mediáticamente conocidos que a pesar de su esfuerzo, dedicación y... No consiguen el objetivo de ser jefes comunales. Es por eso que en Anecdotario No Tan Secreto presentamos el top 7 de famosos que no lograron ser electos alcaldes. Y una aclaración antes que todo. Nos abocaremos a las elecciones de alcaldes, porque para varios famosos las elecciones de concejales son como... Pero que porquería, es un Grammy. Así que ahora sí que sí, sin más preámbulos, ni entrados de lenguas, ni soponcios... Comenzamos. Comenzamos el recuento con Carlos Cruzat. Reconocido por haber logrado algo no tan común en nuestro país, como obtener un título mundial, más específicamente en el boxeo en la categoría de peso completo. En 2004 le picaría el bichito de capitalizar sus pergaminos deportivos en una elección municipal, erigiéndose como candidato para la alcaldía de Quinta Normal. En esta cruzada, el otrora campeón pugilístico fue la carta del pacto Juntos Podemos Más, dado que militaban en ese entonces en el Partido Humanista. Lamentablemente para él, nada pudo hacer ante la incólume presencia electoral de Manuel Fernández Araya. ¡La p*** madre! Militante de la democracia cristiana presente en el Consejo Municipal de Quinta Normal desde 1992 y que en ese mismo 2004 fue el elegido por la concertación para competir en estos comicios alcaldicios. En este intento por llegar a la alcaldía de Quinta Normal, Cruzat obtuvo apenas 7.860 votos, muy por debajo de los 27.914 que consiguió el alapostra alcalde electo Manuel Fernández. Como dato de mental importancia, les contamos que desde 2012 su hija Carmen Gloria tomó la aposta electoral en esta comuna y ha sido electa alcaldesa en las dos ocasiones en que ha competido, aunque no con la misma ventaja que su padre conseguía ante sus contendores de turno. En el sexto lugar de este pseudo-ranking ubicamos a Patricio Laguna. Conocido inicialmente por su trabajo como modelo y rostro televisivo, arribó en una primera instancia al Consejo Municipal de Estación Central en 2008, siendo electo al alero de la UDI, partido que en los comisos de alcaldes instaló exitosamente al actual ministro del Interior, Rodrigo Delgado. En palabras del propio Laguna, justificó su deseo de participar en el municipio metropolitano con el fin de masificar la práctica deportiva en los espacios públicos de la comuna. Desconozco si logro cumplir con dicha promesa, así que si alguien que ve este video es de Estación Central, favor confirmar o desmentir en la caja de comentarios. Pero como siempre pido... ¡Veo! Con esta experiencia acumulada, intentaría dar el salto hacia la alcaldía de alguna comuna. Tras no poder postularse en Estación Central, pues la derecha apostó por la reelección de Delgado, y en Maipú tampoco pudo recalar, pues se le dio el cupo de candidatura a la Bean Jr. El otrora personaje de farándula de inicios de este siglo fue inscrito como la carta oficial de la derecha en las elecciones de La Pintana. Sin embargo, nada pudo hacer frente a la popularidad y arrastre del PPD Jaime Pavés, el cual lo superó por más de 7.000 votos de diferencia. El quinto puesto queda en manos de Andrés Márquez. ¿Quién es ese Pokémon? Bueno, para los que no lo ubican mucho, él es integrante del aclamado grupo folclórico Iyapu, y a la vez hermano de Roberto Márquez, vocalista de ese mismo conjunto. Se presentó con éxito en las elecciones para concejal de Cerro Navia en 2004, obteniendo la segunda mayoría. En una época donde el apoyo a la gestión alcaldicia de la ahora diputada Cristina Girardi hacían de esta comuna un bastión electoral casi seguro del PPD. En 2008, Girardi hizo el anuncio de que no volvería a presentarse a la reelección, pues quería tomarse un tiempo de reflexión para decidir si dedicarse de pleno a su familia o si aceptaba una eventual candidatura a diputada por el distrito, que por ese entonces compartía Cerro Navia con Quinta Normal y Lo Prado. Tras esta decisión, en la testera comunal del PPD, comenzaron a trabajar para definir cuál sería su carta electoral para mantener el municipio Cerro Navia a su alero. Y así fue como se llegó a la conclusión que lo más sano y democrático era la realización de una primaria, en donde participarían principalmente militantes de este partido político. De esa manera se estableció una contienda electoral en donde por un lado estaba el ya mencionado Andrés Márquez, y en la otra esquina de la contienda se ubicaba Marcelo Belmar, quien en ese entonces se desempeñaba como administrador en la misma municipalidad. Todo iba marchando relativamente bien, pero... Una causa judicial en contra de Belmar por la no rendición de cuentas de fondos municipales que acumulaban la no menospreciable suba de 1.300 millones de pesos, lo inhabilitó para poder competir en esta primaria. Pero en lugar de hacer competir a Márquez con algún otro precandidato del PPD u otro partido de la concertación en una primaria, la colectividad optó por el camino más simple y por tanto peor elaborado de la contienda electoral, designar al exministro Álvaro García como candidato a la alcaldía de Cerro Navia. Y como varios quedaron con cara de... Al ver a este candidato designado a dedo en los comisos municipales de 2008, esto terminó siendo ganancia para la derecha que finalmente logró instalar a Lucho Plaza como alcalde de esta comuna en aquella instancia, aunque esto solo le duraría dos periodos tal y como lo mencionamos en el anterior video de este canal. Y antes de continuar con este vertiginoso viaje virtual... Y llegó el momento de esta sección que pa' qué les voy a mentir. Me encanta hacer y compartir con ustedes los recomendados de pana. Pues vamos pa' adelante que pa' atrás no cunde la cosa. Como sabemos que en estos difíciles tiempos cada peso cuenta, estamos acá para darte una manito. Descuentos Rata, la comunidad de ofertas más grande de Chile. Disponible en descuentosrata.com y en las principales redes sociales de la planetósfera. ¿Eres madre separada o padre separado y no sabes cómo enfrentar los desafíos que te depara la vida junto con la crianza de los hijos? Pues este mensaje es para ti. Separados con hijos. El libro de auto ayuda 100% real no fake un link y todo lo demás escrito por Sandra Arriagada y Pedro Ruminot. Disponible en las principales librerías de Chile con posibilidad de despacho a domicilio en gran parte del terruño nacional. Una comodidad de recuerdo con un poco de todo y para todos. Somos Canal Preto. Estimulando pixeles desde 2004. Disponible en Canal Preto.cl y con sucursales abiertas 24-7 en las principales redes sociales. Desde la hermosa Patagonia de Coyhaique surge una iniciativa que te muestra las noticias tal como son y desde una mirada profundamente ciudadana. Golpe Directo. 17 años de noticias e historias. Disponible en YouTube y en Instagram. Porque creemos en una nueva televisión que privilegia el talento por sobre las discusiones y polémicas baratas es que estamos más vivos que nunca. Somos TV En Serio.com Somos Tevitos igual que tú. Sigamos reviviendo esa buena televisión. Archivos en VHS. Rescatando el pasado análogo en video. Y estos fueron nuestros recomendados de pana. Y como ya lo saben bastante bien y lo he dicho hasta el cansancio ninguno de estos avisos es ficticio. En el cuarto lugar de este ranking queda el mismísimo Pedro Ruminotti. Tras capitalizar éxito y reconocimiento en el programa El Club de la Comedia el también reconocido por sus personajes El Notero Pobre y El Hombre Ardiente buscaba aportar a la sociedad desde una arista distinta a la de hacer reír. Y es así como en 2012 emprendió el camino para llegar a la alcaldía de Maipú comuna que por cierto lo vio nacer y crecer. Pero a diferencia de los casos observados hasta ahora él lo haría de una manera completamente independiente y sin un pacto político detrás. Aún cuando ha reconocido abiertamente simpatizar con el Partido Socialista y ser uno de los más feroes defensores de la gestión presidencial de Michel Bachelet. Realizó todo el proceso de recolección de firmas para levantar su campaña. Sin embargo, a pesar de toda la fuerza la polenta y lamentablemente no logró conseguir el mínimo establecido por el Selved para inscribir su candidatura. Y si bien el Partido Progresista de Enrique Sominami le dio la posibilidad de inscribir su candidatura apoyado por esta colectividad a la pelota. Finalmente Ruminot rechazó esta propuesta pues no quería ser ligado a los aspectos negativos de la adhesión a los conglomerados políticos establecidos. La medalla de bronce de este video queda para Paulina Ninde Cardona Uy, no lo puedo creer Conocida por su dilatada trayectoria como comunicadora que se inició en la década de los 80 incluyendo en su currículum la coanimación del festival de la canción de Viña del Mar Sí, del tiempo en que se cantaba Luego del bullado deceso de su mascota Cosita intentó reverdecer Laureles nada más ni nada menos ni nada más ni nada menos ni nada más que postulando para la alcaldía de Pichilebu Fue inscrita como candidata independiente pero apoyada al alero de la derecha Sin embargo este apoyo no sería suficiente y tal y como la troleaban en Mega la vara estaría demasiado alta para lograr su objetivo electoral pues esta otrora animadora solo conseguiría un total de 300 votos De hecho quien estuvo más cerca de ganarle al DC Jorge Vargas en aquella contienda fue un candidato sin impacto llamado Fortunato Bobadilla quien obtuvo 346 votos menos que el alapostra electo alcalde de esta costera comuna Cachense esa gente La medallita de plata queda en esta ocasión para Raquel Argandoña Ya sé ya sé muchos quedaron con esa impresión al mencionar el nombre de Raquel Argandoña pero entremos primero en contexto luego de haber logrado la elección como alcaldesa de Pelarco en 2000 la también comunicadora y reconocida por su papel protagónico en la serie La Quintrala que TVN emitió a mediados de los 80 intentaría el salto hacia un municipio de la región metropolitana Así fue como se convirtió en la carta de la derecha para competir en los comisos de San Joaquín en 2004 creyendo que la presencia televisiva sería suficiente para reemplazar al saliente Edil Ramón Farías El mismísimo de aquella joya musical Resulta que tras tres periodos consecutivos de victoria en las elecciones municipales de San Joaquín siendo primera mayoría indiscutida desde los comisos de 1996 Farías decidió no repostularse a la alcaldía para competir libremente al año siguiente por un cubo en la Cámara de Diputados representando a San Bernardo y otras comunas del sur de la región metropolitana Sin embargo el arrastre de Farías incidió en que el electorado de San Joaquín decidiera darle la victoria a Sergio Echeverría quien pertenecía al mismo pacto y partido político que el otrora actor y cantante Se ha salvado Farías Por esta vez se ha salvado Más curioso y trágico y cómico de esto es que Argandoña volvió a ser candidata por San Joaquín y sus alrededores pero en las elecciones de diputados de 2005 pero en donde su 14% de votos obtenidos en el antiguo distrito 25 no fue suficiente para lograr un escaño que si lograron el Udi Felipe Salaberry y la ex esposa y co-religionaria de Farías Jimena Vidal a la pelota y en el lugar más alto del podio de este recuento tenemos a DJ Méndez esto ya es demasiado con su corazón mezclado entre Valparaíso y Suecia Leopoldo Méndez fue llamado en 2016 por la nueva mayoría o ex concertación para capitalizar todo su reconocimiento mediático tanto por su carrera musical entre varios pares de comillas como por la realización de su Dooku Reality el cual se emitió en TVN el objetivo era recuperar la alcaldía de la ciudad puerto quien es entonces era administrada por el Udi Jorge Castro que no que no es ese Jorge Castro caramba se especulaba que tras el bochornoso incidente del te invité yo a vivir aquí la contienda sería mucho más sencilla y la suerte estaría prácticamente echada para el sorprendente abanderado concertacionista sin embargo como dice Carlos Pinto nada haría presagiar que el independiente Jorge Sharp llegaría a los comicios diciendo y obtendría una victoria para muchos impensada pues se suele acostumbrar que las elecciones de alcaldes en las comunas grandes de Chile sean entre candidatos de bloques políticos bien establecidos o mejor dicho de los herederos de la otrora lógica binominal y bueno gente este fue el top 7 de famosos que compitieron para ser alcaldes pero se quedaron literalmente con cuello si les gustó el video como siempre los invitamos a dejar su pulento like y si quieren estar al día con los próximos videos de este canal que trataremos de estrenar cada dos o tres semanas en noche de viernes y en donde prometo si prometo señores no trastabillar tanto para no quedar como les invitamos a hacer su magnífica suscripción con clic a la campanita y todo que te dejará con toda la claridad para elegir bien en cada una de las papeletas de los comisos que se vienen en este año y no olviden que además difundimos adelantos y compartimos otros menesteres en nuestras sucursales de redes sociales especialmente en instagram donde prontamente añadiremos material anexo y donde seguimos en la búsqueda de más recomendados de pana hasta pronto y muchas gracias de antemano por seguir escudriñando en este anecdotario no tan secreto hasta la próxima chau chau ¡Gracias!